Y la luna, la luna, plateada y madura, se miraba en el agua. Y lloraba, lloraba, torpes lágrimas blancas que raspaban la cara. Entre fuego y escarcha, tus palabras calaban hasta el fondo del alma. Convirtiendo al momento en un infierno el cielo, en avispero la calma. ¿Acaso crees que serás el único corazón loco? Que acaba roto por culpa del amor. Se acabó, se acabó, se acabó. Pon punto final a este sueño. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó. Sigue las reglas del fuego. No sirve de nada jurar. Debo irme ya. Ven acá. Me siento... Me siento un poco abrumado. ¿Solamente abrumado? Y feliz también. Mucho. Pero... Ahora me doy cuenta realmente de lo que eso significaba para ti. No creíste lo que te dije, ¿verdad? No estaba seguro. Tú sabes que yo detesto las mentiras. Te estoy conociendo. Empiezo a conocerte, de verdad. ¿Puedo... confesarte algo sin que te rías? Sí. Jamás había estado con alguien como tú. De veras. Han habido mujeres en mi vida. No demasiadas, ¿eh? Tampoco vayas a pensar que soy un tipo de esos que... Pero cuando surgía la ocasión, el deseo... Siempre procuraba que el satisfacerlo no tuviera consecuencias, ¿me entiendes? A nadie causarle ningún daño. Que por ambas partes solamente fuera placer físico. Sensaciones. Carne. Cállate, cállate. Cállate. Todavía soy lo suficientemente tonta como para que me molesten esas cosas que dices, ¿sabes? Tonta no. Eres increíblemente pura. E inexperta, ¿verdad? Apasionada. Acabo de enterarme. Tengo un poco de... de remordimiento. Esto... Lo que hicimos los dos. Tú no me obligaste, mi amor. Pero te insistí, Marilena. Si hubieras estado seguro de que nunca antes... estuve con otro hombre... ¿Habrías insistido? No. Posiblemente no. Olvídalo entonces. Fue una decisión mía. Lo hice conscientemente. De todos modos me siento un poco torpe. Yo también. No estaba preparada para esto. No pensé que me iba a ocurrir. ¿Te arrepientes? No. Pero no quisiera arrepentirme. Quisiera... estar segura de tu amor. ¿Puedes creer que te necesito para vivir? ¿Me quieres? Luis Felipe. ¿Cómo me quieres? De todas las formas que un hombre puede querer a una mujer. De todas. ¿Cómo me quieres? Desde que era una niña. cuando las niñas empiezan a saber cosas. Traté de imaginarme cómo sería. Había un pastel. un vestido blanco. Mucha gente. Era una estampa. Como el bautizo. Como la primera comunión. como los quince años. O como a una graduación. Te faltaron las flores. Sí, también había flores. Y todo estaba organizado. Era común y corriente. como la muchacha común y corriente. ¿Qué soy yo? Pero esto... Esto es tan distinto. Te debo las flores. Es una locura, Luis Felipe. La hemos cometido. ¿Y ahora qué? Ahora... nos pertenecemos. Ella es de otro mundo, León. Esa señora es de otro mundo. De un mundo que no es de nosotros. Ella parece de mentira. Es como una fantasía. Como una portada de revistas. Esa donde sale la gente rica. Tan elegante. Tan sofisticada. Y con una forma de caminar. Tan fina. Pero a la vez tan triste. Y tan sufrida. Oye. ¿Qué te pasa? ¿Me dejaste hablando solo? Perdóname, Chique. Estaba pensando. Tengo tantas cosas en la cabeza que... ¿Te pasa algo con Meche? ¿Meche? No, ¿por qué? ¿Qué me puede pasar? Meche es una chica decente de su casa. No, Chique, no. Con Meche no. Bueno, León, si no es con Meche, entonces ¿con quién? Ah, ya sé. Seguro que es por eso de tu curso de computación. Más o menos. No, pero mira, León, cógelo con calma. Yo sé que tú eres aficionado en todo esto de los estudios y que meterte en los libros es difícil para ti. ¿Qué tú sabes de la experiencia que yo tengo en esa materia? ¿Aquí qué? León, si se nota, estás como en otro mundo. Estás ido. Y a lo mejor ni estás comiendo como debes, ¿eh? Oye. Comiendo. Estoy comiendo. Vamos, no de tu casa, ¿no? ¿Cuál es el chiste? ¿Por qué eres? Mira, ¿por qué no vas a cenar con nosotros esta noche? Yo estoy seguro que Meche va a estar contenta de que vayas para allá. Tú sabes que ella te atiende muy bien y mami ni se diga. Sí. Mamá es de oro, Quique. Carmela es de oro. No, señor Andy. Mire que alguien puede venir. Anda, come on. Un solo besito. No pueden ver. No seas mala, uno solito. Señora Claudia. Buenas tardes, tía. ¿Tú también viniste a descargarme? No precisamente. Aunque me parece que debería hacerlo, ¿no? Bueno, señor Andy, si usted no necesita nada, yo me retiro. Con permiso, señora. ¿En qué andas tú con esa muchacha, Andy? ¿Yo? Yo no estoy ciega y de tonta no tengo un pelo. Zulima es una niñita, tía. Pero es la única en esta casa que cree en mí. La única que no me trata como si fuera un enfermo, un delincuente. Andy, no digas eso. Nadie te está tratando así. ¿Tú no viste a mamá y a papá? ¿Tú no viste las cosas que me dijeron, tía? Andy, los profesores de la universidad te están acusando de algo muy serio. No solamente las notas. Es ese asunto de las drogas, Andy. Pero yo no fui, tía. Please, créeme. Yo nunca he probado esas cosas. En serio, tía. Está bien, está bien. Yo te creo, Andy. Bueno, quiero creerte, ¿no? Pero, Andy, encontraron drogas en tu cuarto, entre tus cosas. Pero yo no fui, tía. Fue mi compañero de cuarto. Yo se lo conté a papá y a, se lo dije. Pero tú no te das cuenta, tía. Es una trampa. Mi roommate me traicionó. Él puso esas cosas en la gaveta para librarse de él, para salvarse. Bueno, eso tendría que probarse también. Bueno, ni cómo. Si a mí nadie me cree. Pero tú sí me crees, ¿verdad, tía? Claro, Andy. Ay, yo sé que tú eres incapaz de algo tan espantoso. Tú no, tú no, tú no. Tú eres un muchacho rebelde, irresponsable. Y nada estudioso. Pero de ahí, mi amor, a ser un drogadito, ¿no? Gracias, tía. Por lo menos sé que puedo contar contigo. Tú eres la única que confía en mí. Bueno, la única, ¿no, eh? También tienes de tu parte a la muchachita esa. Ah, Suleyma. Ella es tan ignorante, tan torpe. Pero me cae tan simpática. Nada más que eso. Tía, claro. No, pero ¿qué tú estás pensando? Mira, Andy, yo solo te digo, mi amor, que te cuides. Esas muchachitas ignorantes, como tú dices, son las peores. Cuando menos te lo esperas, te meten en tremendo problema. Tía, yo no soy ningún niño. No, no, claro. Eres un hombre y piensas igualito que todos los hombres. Se creen muy machos y que tienen todo controlado. Pero cuando vienen a ver, están enredados hasta el cuello. Y con alguien que... que ni siquiera vale la pena. ¿Reina? No te puede atender. Oye, avísale que estoy aquí y que quiero verla. Que venga o voy a buscarla, Telma. Pero tú te crees, chico. ¿Por qué me creo, Telma? Sí, te crees que está en tu casa. ¿Qué pasa? ¿Puedes llegar aquí exigiendo ver a Reina así como así? Oye, Reina es mi mujer. Bueno, hasta cierto punto, porque tú sabes perfectamente... Cállate, cállate. ¿Eh? Que me calle, ¿por qué? ¿Por qué, mijito? Si aquí todo el mundo puede oír cualquier cosa. Aquí no estamos en ningún colegio de monjas. Oye, quiero ver a Reina, a mi mujer. ¿Ok? A eso vine y punto, ¿eh? Pues lo siento. Ella no está. Se fue con un amigo hace un rato para su apartamento. Así que lo que mejor es que haces es tener paciencia y esperar. ¿Está bien? No me puedo quejar, papito. Eres muy espléndido. Me tienes arruinado. Me tienes... ¡Teón! ¿Qué vas a ir, mi mujer? ¡Tú vas a ir aquí! ¡Teón, te amo! ¡Sigo! ¡Ándate! ¡Várate, gracia! ¡Mato! ¿Qué tú hacías aquí con ese tipo? Pero tú te has vuelto loco. ¿Qué tú hacías aquí con ese tipo? ¿Y tú qué querés? Consiguiendo unos dólares para pagarme mis gastos. A caso tú me mantienes. Así es que yo me gano la vida. Lo siento, mi reina. Lo siento. Cuando llegué al bar de Telma y me dijo que estabas aquí con... No sé. Me subió la sangre a la cabeza y me puse bruto. Me puse como un loco, reina. Lo siento. Perdóname. Yo... Yo nunca le había pegado a una mujer, te lo juro. Y nunca pensé que lo haría. Dime que me perdonas, anda. Ya te perdoné, ¿no? Estoy aquí contigo. Te complacé, ¿no? Sí. Me quitaste la rabia esa. Y eso tú eres la mejor. Es de lo que vivo. ¿A qué me lo recuerdas? Porque es la verdad, León. Porque tú no me encontraste en mi casa. Tú me conociste como soy. Y en lo que estoy. Pero lo nuestro es distinto, ¿no? Claro que es distinto. Por eso te doy mi amor de gratis. Pero te recibo en mis ratos libres. Cuando no tengo otros compromisos. Y cuando digo compromiso... Bueno, me refiero a otros hombres... Que sí pagan... Para que yo sea... La mejor... Como tú dices. Además... Dime... ¿Tú crees que yo puedo vivir... Con lo que saco de camarera en el bar? No lo sé. No, si yo lo entiendo todo. León... Sé que no... Que no puede ser para mí cuando yo quiero, pero... Entiéndeme, negra. Me gustas demasiado. Y tú también me gustas. Todos esos hombros hombres no significan nada para mí. Son simplemente parte de mi trabajo. Cállate. Cállate ya. Yo... ¿Tú qué? Es que yo quisiera... Que tú iras siempre conmigo. Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a mantener, León? Fíjate que ya yo doy por hecho mi elección... Cuando me postule. ¿Por qué? Bueno... ¿Sabes qué redactó mi campaña publicitaria? Ah... Es cierto. ¿Tú sabes qué? Qué cómico esto. El otro día... Andaba desaparecido y yo pensando horrores de él. Y resulta que por la tarde se me presenta con el programa listo. ¿Tú sabes qué se encerró para poder darle forma a la idea? Porque claro, allí en su oficina, entre las llamadas... Le entra y sale de los empleados, no sé qué... No se puede uno concentrar, lógico. Claro. La campaña está... Está muy buena. Está muy, muy, muy buena. Y... ¿A dónde va él para aislarse, Andrés? Porque ese día yo también estuve llamándolo y no pude localizarlo, ¿no? ¿A dónde estaba? Ah, no, estuve, no sé. No tengo ni idea, no sé. No me gusta que se me desaparezca. Tengo que averiguar a dónde va mi marido en busca de inspiración. Un momento. ¿Quién es? Buenas noches. ¿Qué desea? Estoy buscando a León. Pero no entiendo. Él está, ¿no? Bueno, no, no. Él no ha llegado todavía. Pero pasa algo. ¿Quién es usted? Una compañera de clases. Estudiamos computación juntos y... Quería ver si él tenía mi nota. ¿Su nota? Sí, es que estuvo en contratiempo. No pude ir a clases hoy. Traté de averiguar la dirección de su casa, pero... Me dijeron que lo podía conseguir aquí. Por favor, dígale a León que estuve buscándolo. Sí, bueno, sí, cómo no. Yo se lo diré cuando venga. Él siempre viene. Yo soy su novio. Oh, claro. Tú eres... Mechi. ¿Y cómo sabe mi nombre? Por favor. Si León no hace más que hablar de ti. No tiene a todos locos contándonos lo feliz que es contigo. Ay, no puede ser tan lindo, mi León. Pero dígame, ¿cómo se porta él en sus clases? Estupendamente. Siempre le entra a las clases con fuerzas. Con ganas de ser el mejor. Y lo logra. Te lo aseguro. Ay, pero pase, pase, no se quede aquí en la puerta. No, 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 gracias, me tengo que ir. Es que tengo que trabajar. Ay, pobrecita. De noche y trabajando hasta tan tarde. Uno tiene que ganarse la vida, ¿no? Anyway, Sani, encantada de conocerte. Y no se te olvide decirle a León que estuve aquí. Me llamo Reina. Recuerda, Reina. No, no se me va a olvidar, ¿eh? Y gracias por darme tan buenas referencias de mi novio. Anytime. Yo sé cómo es, León. Cuando se entere que fuiste a ver a su novia, se va a aparecer en el bar a armarme otro escándalo. Y ya te dije que no quiero más complicaciones. Reina, yo no quiero más problemas. Si eso pasa, ni tú ni él me vuelven a poner un pie en el establecimiento. Ya te dije que eso no va a pasar. Yo me ocupo de León. Te metiste con su novia. Fuiste a verla a su casa. Eso es una provocación. No, Telma. Eso es una advertencia. Yo fui para que ella me viera. Para que él supiera que conmigo no se puede meter. Que si se atreve a perjudicarme, yo también lo puedo perjudicar. No, si que tú lo que tienes que hacer es olvidarte de ese hombre. ¿Olvidarlo? Telma, tú no sabes quién es León. Ni que fuera insustituible. No es. Es único. Qué va. Cómo voy a dejarlo. Además, él está metidísimo conmigo. Y eso no lo puedo perder. Yo quiero ser como tú, Telma. Que vas a misa como las mujeres decentes. Y nadie se atreva a decirte nada. Que tienes un hombre que te representa. Que te mantiene. Que te protege. Eso es lo que busco yo. ¿Ok? Un hombre que dé la cara por mí. Y ese hombre va a ser León. ¿Y tú crees? ¿Tú crees que metiéndote con su novia lo vas a conseguir? Esa es una tonta. Una cabeza hueca. Una boba. Es que no sabe ni dónde está parada. Chicas, yo no sé qué es lo que le vio León. La decencia, mijita. La decencia. Eso fue lo que le vio. La decencia. Porque los hombres son así. En la calle andan con cualquiera. Pero cuando se casan, escogen a la más pura que encuentren. La más inocente. La más decente. Y esa niña. Esa niña es de una de las familias más decentes de este barrio. Era una compañera de estudios de León. Hay una mujer muy intelectual. No sé, como muy de mundo. Así como unos espejuelos. ¿Tú te imaginas, Javier? Ahora León se está acodeando con gente fina. De clase. ¿Y qué quería esa mujer? Bueno, unas notas que León tenía. Ay, porque mi leoncito es muy buen estudiante. Esforzado, responsable. Oye, ella fue quien me lo dijo. ¿Y qué más te dijo? Maravillas de él. Ay, Dios mío, Javier. Estoy tan emocionada. León va a ser un profesional como tú. Un compudista. Ya te disculpé con tu novio, mi amor. Pobrecita, hija. Se te ve tan cansada. Tener que trabajar tanto, luchar tanto en la vida. Y todo por tu familia. Qué buena eres. Que Dios te bendiga, hija. Mamá, amor. Y ese llanto te... Te vas a poner sentimental por lo que te dice mamá. Mamá. Mamá, perdóname. Perdona, mamá. Pero ¿por qué te voy a perdonar? Perdóname. Por estas lágrimitas. Yo sé que... Que a veces se llora de sentimiento, hija. Eres tan noble. Y tan buena. Tú eres de oro, hija de mi alma. Perdóname, mamá. Perdóname. ¿Y eso? ¿Estabas practicando paramos de casa? Mamá salió con Carmela y me pidió que sirviera el desayuno. Sí, pues te queda lo más bien, ¿sabes? Todo arregladito, puestecito. Claro, te hubieran venido bien una florecita. Fíjate, gracias. Y siéntate que tú se enfrías. Oye, ¿sabes qué? Anoche estuve en casa de Meche. Y me estuvo hablando de ti. De lo orgulloso que estaba porque... Casi eres un genio de la computación. Me supera. Oye, no pensarás que tú serás el único doctor de la familia. No, ya me estás ganando. Parece que eres el mejor alumno de la clase, ¿no? Oye, Meche me contó que una mujer fue a buscarte a su casa. Dijo que era compañera tuya del curso. ¿Qué pasó? No, nada, nada. Espera, te voy a buscar un paño en la cocina. Pero mira esto, si hasta el piso cogió su chispita, ¿no? Toma. Esto me recuerda a eso de... Ojalá que llueva café en el campo. La verdad que no sé cómo me pasó. Que todavía debo estar dormido. Bueno, pues despiértate porque vas a acabarle con la casa a la vieja, ¿no? Y... ¿Y esa compañera que fue a buscarme no le dijo más nada a Meche? Sí. Le dijo... Le dijo algo de unas notas o algo así. ¿Qué nota? Bueno, a mí también me extrañó. Mucho cuidado, León. Oye. Mucho cuidado. No me gustaría ver que le hagas daño a Meche. ¿Y va, Meche? Claro, claro que no. ¿Por qué le voy a hacer daño? Bueno, por loco. Porque sería una locura que tú perdieras a una muchacha como Meche, ¿me oíste? No, en serio, León. Cuídala. Ella es una niña pura, decente, que te quiere. Mi hermano, tú no vas a encontrar quién se le pueda compararle, ¿verdad? Yo lo sé, men. ¿Por qué tú crees que es mi novia? Oye. Esa va a ser la mujer con la que me voy a casar. ¿Va a ser... la madre de mis hijos? Oye, que eso me gusta, mi hermano. Oye, mamá. ¿Está para el negocio? No. Ya te dije que... que salió con Carmela a hacer unas diligencias. Ya terminó los pañuelos del jefe de tu hermana. Hoy se los mandé con la misma María Elena. Ese tipo. Pero, hija, ¿por qué dices eso de un hombre tan cumplido y tan bueno? Mira, es que a mí no me gusta, ¿sabes? Yo voy a ver si Alfredo le consigue a la María Elena por otro lado. Pero, ¿por qué? Ella está tan contenta con su empleo. Está aprendiendo... publicidad o algo así. Cosas que no tienen nada que ver... con su trabajo de secretaria. Pero... se está superando, Yoli. Mamá, yo sé... lo que te digo. Yo quiero que María Elena se vaya de allí. Que deje ese trabajo. No, es que... no es para ella. Ese no es para ella. Se acabó, se acabó, se acabó. Pon punto final este sueño. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó.